Vamos a terminar en el baño y vamos a caminar a cierta transición. ¿Estamos? Comprimando el baño. Bueno, quiero partir primero agradeciendo a la dirigente de la calle. Muchísimas gracias a los detalles. Y que le damos la oportunidad de venir aquí al Museo Interactivo de la Astronomía. Me gusta mucho decir ese nombre. Es una de las primeras también actividades después de año en la cual estamos utilizando ese nombre. Que es el nuevo, la nueva manera en la cual nosotros nos vamos a querer hacer conocidos. Tanto por ustedes, tenemos personas de la comunidad vecina, como también de la comunidad de colegas de educación de la astronomía y del patrimonio. Que es muy interesante que podamos también mezclar esas dos áreas. Ahí vamos a ver, espero que nos puedan hablar. Y aquí tenemos también al director ejecutivo del museo que nos va a dar unas palabras. Pero yo como el encargado del programa Mundo Interactivo de la Astronomía, mi nombre es Sergio Ángel. Estoy muy contento de recibirles en este lugar. Y que estén participando de esta, que es una de las iniciativas que hemos estado trabajando en conjunto con la Fundación Arturo de Patrimonio. Y que también por la parte de un diseñamiento del trabajo que se buscaba en el ideal. Y que cambiemos de nombre. Aquí lo que funciona como un universo y ahora como un museo en creativo de autonomía. Esa palabra museo es clara. Porque no queremos solo que nuestro que hacer, que es con los visitantes y la discusión de la astronomía. Sino que también en el desarrollo de investigación, en el desarrollo de una cultura astronómica. Pero no voy a dar mucho, no voy a extender mucho el inicio. Quiero dar las gracias acá a Daniela y a Enrique, que nos van a dar unas palabras. Bueno, es que para nosotros, Daniela nos conocíamos, pero nos conocíamos por Zoom. Y no una vez, no que muchas veces. No en una reunión, sino que habíamos estado dando charlas. Pero eso viene también de un trabajo que antes también veníamos haciendo con Patricio. Y a sacar el panera ahí, se contiene con ustedes. Y Patricio es alguien que viene hace mucho tiempo investigando justamente sobre esta ciencia, esta tecnología. Ocurren antes de que intentamos la palabra ciencia y tecnología como algo determinante en nuestra sociedad. Y algo que siempre a mí me ha llamado mucho la atención es esta frase, las civilizaciones van a ganar, las civilizaciones van a caer, pero los astrólogos y las astrónomas siempre van a caer. Porque esa relación con el universo, porque tenemos en manos, es fundamental. Es una verdad, con Patricio, que los caminos en Chile fueron trazados gracias también a la participación de las personas. En el testamento de los astrónomas en Chile, se estipulaba un terreno que tenía que estar destinado al Observatorio Autonómico Nacional. Es algo que está implicado en nuestra república. Y hoy día, más que cualquier otro país, ese destino que tal vez fue trazado al mismo tiempo que el otro, que el otro, que el otro suelo. Hoy día, de edad, Chile es el lugar que es tratatorio en el mundo. A partir de la instalación de los principales observatorios astronómicos y radios y valiosos de la cultura. Sin embargo, ¿qué es eso sin una apropiación cultural? ¿Qué significa esa ciencia y la tecnología si es que no tenemos la capacidad de adoptarla como parte de nuestro mundo? Y esa es justamente la misión de este lugar, de este Museo Interactivo de Astronómica. Que no va a ser solamente de divulgación, sino que también se va a empezar a ocupar para tener un tratamiento de contenido. Tenemos conocimiento de invitación a investigadoras, a investigadores, que puedan dirigir a los sales. Como un espacio de encuentro con otras investigadoras e investigadoras, como un lugar donde vamos a poder, a partir de esto, ir componiendo justamente ese entramado cultural de la sociedad y la comunidad. Para que esos contenidos, que muchas veces están en un lenguaje que es comprensible para el común de la ciudad, gracias a este nuevo esfuerzo para poder ser adoptado por la comunidad en general. Y ahí hay ambiciones que son bien estructurales, por ejemplo, que exista y que se potencie en el currículum del Ministerio de Educación, más la educación nacional. Que no solamente eso esté en los lugares donde, por ejemplo, es evidente, en un norte de Chile, sino también en el sur, donde hay conocimiento acerca de la humanidad. Y en la construcción de una ciencia actual a la economía, por eso nos parece tan importante que nos estén acompañando, ustedes acá, porque también entendemos que ustedes no solamente vienen a escuchar el punto de esta charla, sino que también vienen a entregarles su conocimiento. Sobre qué es para ustedes la autonomía, o cuál es esa relación que consideran muy importante entre el universo, la estrella, y lo humano. Yo solamente con un dato que me parece muy interesante investigar, y que es uno de los desafíos que nos hemos puesto con Sergio, que fue el curador de estos recursos del universo. Patricio también me contaba que hace mucho tiempo trabajó haciendo clases desde los inicios de esta institución, la astronomía está entregada. Pero, claro, nos interesa mucho también comprender, por ejemplo, esos orígenes de la cueca. Nos han dicho que en la cueca también hay una inspiración sobre la astronomía. Y estos son de los misterios que nos interesa mucho responder. Yo, claro, en ese sentido también agradezco la participación del profesor Hidalgo, que la investigación hicieron justamente sobre la historia de la astronomía en Chile, una historia social, política, científica, democrática. Necesitamos que empiece a ser mucho más presente en nuestra comunidad. Con eso, les pido un abrazo, por favor, para Daniel. Gracias. Gracias. Gracias a estar acá. Para nosotros es un honor poder estar trabajando con el espacio que es maravilloso. Y un poco este museo interactivo de la astronomía es que nosotros desde la Fundación Arturo Patrimonio se tiene un poco un sueño compartido, porque nosotros como fundación lo constituimos para inventar y poner el valor del patrimonio. Y, bueno, el sueño loco era un día a tener el Museo de la Astronomía. Y en el camino nos encontramos por el link que ya tenía, al que empezó a tomar el Museo de la Astronomía. Así que estamos súper contentos de estar acá. Y un poco para contextualizar la actividad, no tengo mucho más que decir respecto a qué significa la astronomía para el Chile, porque ya lo dijo todo. Bueno, pero sí un poco desde la misión de la Fundación de poner el valor y investigar el patrimonio astronómico de Chile. Nos interesa un poco esta bajada de la historia del patrimonio, que en sí es una forma de luchar en distintos fenómenos, distintos problemas de sangre, etcétera, y en el caso de Chile, Chile es hoy día por la Centro Cómica Mundial, tiene un proyecto de fuertes cielos para realizar la astronomía en el mundo, y por eso vemos que hoy día se han instalado en el arte de Chile, y como hoy, al final de la década vamos en el 70% de la astronomía mundial. Pero, esto no es un inicio. El inicio es algo que es difícil de definir, lo sabemos, yo fui la primera persona que generalmente hizo que es un inicio, es difícil entender todavía cuáles son todas las, por así decirlo, instancias en las cuales la astronomía es fundamental para desarrollar distintas actividades. Nosotros, por lo tanto, partimos en la historia de un observatorio y un observatorio que había estado completamente olvidado, en Valparaíso, y que, según las investigaciones, resulta ser el primero, en términos científicos y profesionales. Pero también, algo de esa historia de un observatorio es la relación con el tiempo en el fondo. En el fondo, el tiempo es una, por así decirlo, un producto práctico del tiempo mundial, y que, bueno, antes de salir un poco a entender cómo se ha ido la, cómo todas las estructuras de la humanidad han ido desarrollando distintas formas de medir. Y, probablemente, uno de los que, como un punto más concretos de esta práctica, se han ayudado a los melógenos ahora, precisamente, y las distintas formas de medir. Y, hablando de tiempo, para no quitarle más tiempo a la exposición, les doy muchísimas gracias por estar acá. Y, un poco para ponernos un concepto de, eh, de qué se ha dado esta actividad hoy día. Tenemos tres, eh, tres presentaciones, eh, que agradecemos nuevamente mucho nuestro, eh, invitados por aceptar, eh, desde la fundación, estamos desarrollando un proyecto que se llama Bajo el cielo de Chile, y que busca entender las distintas dimensiones del patrimonio tecnológico, eh, conceptualizado desde, eh, una idea que viene un poco desde la geografía, pero viene de la academia también, eh, de los paisajes culturales. Entonces, en este sentido, los paisajes culturales, eh, tienen que ver con, eh, las relaciones de cultura y naturaleza, claramente, como lo indica en un poco el título. Y, eh, un poco esta perspectiva que nos ha interesado hoy día poder, eh, empezar a levantar desde esta, desde esta sesión, eh, y considerar en la cuenta de Bajo un paisaje cultural. Y, eh, trae, eh, un poco la historia, eh, eh, en paralelo de estos tres conservadores que diría son históricos, pero que de alguna manera, eh, son parte, eh, fundamental de la historia de la economía modernista. Eh, y también diríamos un poco de que, eh, eh, para poder hacer el trabajo un poco más patrimonial, eh, le invitar a, eh, a quienes les ponen, eh, a hacer un poco la reflexión de este, qué significa el patrimonio económico desde la comunidad, eh, para las cuales. Entonces, ya con esta introducción, los dejo con, eh, oh, no, vamos a hacer primero, perdón, me equivoqué. No, está bien. Tenemos, tenemos, tenemos una pequeña formalidad. Creo que sí, para, con eso. Sí. Y después, eh, seguimos tranquilos, sí. Un poco el contexto, me introducamos en las cosas que, por la presentación de la presentación, tiempo nuevo, que es que está a cargo del mil, o de esa, que no son todos. Yo lo voy. Y el. Yo. Yo llegué. No llegué. Mi cable. Mi cable. Yo no patenté, eh. Con positivo de colaboración. Lo cual es también es un hilo, y los estamos muy agradecidos de ustedes, con suerte que estén presentes. En ese 필요o. Si llevamos unprazo a las firmas. Son cuatro. Yo aquí les pido a todos que salgan sus teléfonos, sus celulares que puedan registrar en este momento cuando abrirlos, suban a sus redes sociales muy importante por favor ¿Te aplausos? ¿Te aplausos? ¿Te aplausos? ¿Te aplausos? ¿Te aplausos? Tengo que volver a ordenar un poco el... Bueno, y ahora para poder ya entrar en como tierra firme con las presentaciones, les quiero quiero invitar al profesor Germán Hidalgo arquitectos de la Universidad Católica de Chile a que nos hable del Observatorio Giggs que si bien hoy día no tenemos como restos materiales pero obviamente tal del observatorio tenemos el Cerro Santa Lucía que es probablemente uno de los puntos más icónicos de la ciudad que les 모양 de la ciudad que es la doctrina que hay mucho que es el caso que es el poder de la ciudad que es el término que ya está una vez que vamos a hablar Gracias. 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 Lo interesante es que aquí te da leito a que este plano fue realizado con la ayuda de jóvenes, de los muy jóvenes militares de la Academia Militaria y que algunos de ellos se habían ido a formar en el metránico de la cartografía a Francia. Entonces le rinde ese homenaje. Un breve paréntesis. ¿Cómo era Santiago en aquella época? Santiago estaba circunscrito a lo que conocemos hoy como el río, como la posición, el mismo perro, lo que nosotros conocemos hoy como la pedra y más o menos un poco antes de llegar a lo que es la calle Bracito, Avenida Bracito. Esa era la ciudad. Y se extendía, pero de manera rural, hacia el norte porque ya estaba instalado en el exterio general, en 1820 más o menos, y hacia el sur no tenía ningún tipo independiente y era bastante regular. Había instituciones religiosas y había un camino. No era mucho más lo que había. Entonces es interesante saber a qué ciudad llegaría. Lo que es interesante es que entre 1850 y 1870, cuando se hace este otro vista panorámico, Santiago cambia radicalmente. Va a haber un salto tremendo en esa época y es curioso que coinciden con la ciudad de Kirch. Principalmente porque van a aparecer dentro de la calle y vuelvan, en torno a la plaza, una serie de edificios distintos a los que existían en aquella época que eran coloniales. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que en esa época el gobierno, el presidente Mulder primero y después el presidente Mons, traen a un arquitecto francés que va a cambiar la psicología de la ciudad con una arquitectura totalmente distinta. y esto es otro motivo de investigación por otra cosa. Ahí podemos ver un poco, maestrizadamente, los edificios diferentes que se distinguen de lo que era la arquitectura tradicional de Kirch. Bueno, esa expansión que tiene Santiago, que el resultado se pronuncia aquí. Lo que yo les comentaba, el cementerio general, hacia el norte, hacia San Juan de la Tierra, va a aparecer el maradero, y la penitentería. Junto con eso se va a extender el campo de Marte, con edificios relacionados con los militares, y hacia la zona poniente, la quinta normal, con instituciones de tipo docente. La escuela de arte y edificios, la misma escuela de agricultura. En el fondo va a ser una cura que, desde un centro, va, podríamos decir así, va a dotar hacia los cuatro grupos cardinales. Este es Santiago entre 1850 y 1860, época en la que está en Chile y en Chile. Cuando es un principio en la plaza de Alman, es más o menos la misma institución en la que ya les comenté. Entonces, ¿de qué se trata eso? Se trata de averiguar cuál es la mirada que tiene Kirch. Porque uno podría ser la mirada de un mismo arquitecto o de un pintor, pero en este caso se trata de un científico. La idea de que vamos a tener la mirada de desarrollo sería, cuál es la mirada urbana desde el observatorio, es decir, desde un astrónomo. Primero, tener el registro, o una de las cosas positivas, que hay que ir a la fotografía, que nos encuentran las dos observatorias de Kirch. Son las fotografías más o menos de finales de la década del 50. Es interesante que esta fotografía se utiliza para mostrar un libro, que tiene un informe de cartas como esta, que fue el astrónomo que dio continuidad, dado que había hecho Kirch. De hecho, se hace cargo, ya cuantos de los trabajos, es de Chile. Todo esto lo transmite Kirch a través de la Universidad de Chile, que es el Instituto Nacional, que era el que ya ha estado de Chile. Todas las instalaciones se conservan. Como esta, que también es un astrónomo extranjero, que además, se hace cargo por un buen tiempo. Pantará hasta más o menos a 1860 y algo, el observatorio sobre el cerro, y luego lo van a trasladar a la quinta normal. Bueno, pero vamos a estudiar muy brevemente esta imagen. La primera pregunta que surge es la siguiente. ¿Cómo se ordena la vista? Esta es una vista panorámica envolvente, de 370 grados. Por lo tanto, no tiene el principio del fin. No tiene una derecha y una izquierda de manera natural en un centro, porque es una visión circular. Tiene que acogerte a esta condición del centro y el extremo, cuando esa vista se despliega para publicarse en un libro, en un formato rectangular. Por lo tanto, Chile tuvo que decidir cómo la ordenaba, es decir, qué ponía en el centro y qué ponía en los extremos. Entonces, el estudio es eso. ¿Qué se sitúa en los centros que venden toda la vista panorámica? Ahí hay D. Entonces, lo que vemos ahí, si uno hace la descripción, es un edificio que se singulariza, y ese edificio es un edificio de diversión. Ya vemos acá. Está junto al río, cerca del correcto de la calle de Miraflores, donde le pasó a las ríos, al río, perdón, que era el roñero de Gaia. Bueno, pero bueno, es lo que vemos ahí en el edificio. No se dice acá porque tiene en la contra una bandera. ¿Qué pasa aquí dentro de esa información? Uno la lleva al plano. Desde el cerro, uno puede tratar una distancia, dos kilómetros, y para ver que la mayoría de las instituciones que había en aquella época quedan dentro de ese radio virtual, de alcance virtual alrededor de kilómetros. Y el roñero de Gaia, por lo tanto, el roñero de Gaia va a estar ahí, en esa zona. ¿Sí? Por lo tanto, ¿Qué pasa? Que ahora hubo el punto donde estaba aquí, que era la, que se lo tenía en el aeronómico, donde se requiere de Gaia. Es decir, tratando de llevar al círculo, este eje que vimos en la panorámica. Bueno, resulta que este eje coincide exactamente con el norte. O sea, para poner su panorámica en papel, eligió en el centro una orientación que era clave, que era el norte. ¿Por qué lo sabemos? Porque, en este plano que habíamos visto recién, ustedes se fijan, este es el norte, y el paralelo a él. O sea, está marcando exactamente hacia ese punto cardinal. Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Si uno saca todo y deja solamente las instituciones, uno se verifica que, en realidad, hacia el norte no había nada significativo que ver, como ciudad. No había nada significativo desde el punto de vista de la historia. De hecho, el mismo centro, donde estaban todas las instituciones, quedaba cargadas a la izquierda. Ahí está el norte, aquí está el revividero de la calle. Y ahí está el observatorio astronómico, al menos la parte de las construcciones que había utilizado. El revividero. Y, lo vamos a dar cuenta que, el 75% de la imagen que es donde está, lo interesante, lo hicieron parte, probablemente, con el centro. La mayor parte es vacío, no tiene interés. Y, ahí estamos viendo el centro. ¿Qué pasa ahora? Claro, uno lo puede comprobar en el círculo, que efectivamente es aquí. ¿Sí? Ahí está la situación. Uno se pregunta, ¿cómo podría haber sido la vista de un pintor? Efectivamente, hay uno, que es un género, que cuando viene a Chile, está bastante tiempo, pero, él hace varias representaciones de Santiago, efectivamente, lo hace el cuadro, del centro, y el centro, de su visión, de la ciudad. Así, como hicimos con Gilles, tratamos con los padres de Ruggier, se ignoran hasta el centro. ¿Qué se encuentra uno? La plaza de la... Efectivamente, un pintor. ¿Quién viene a la ciudad? Pero, lo que creen, no lo significaba. ¿Dónde están las instituciones, los centros sociales? En cambio, para Gilles, un astrónomo, ordena la vista, de acuerdo a un elemento fenómeno. Es decir, el elemento más importante, que él quiere como referente, que es el sol. Bueno, ahí lo podemos ver con el mejor detalle. Ahora bien, para ver un poco más rápido. ¿Qué pasa con el plan? El plan no ocurre algo similar, porque, ¿qué es lo que le interesa a Gilles? Le sacan las instituciones, nuevamente, y las listas, las ordenas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de ese orden? ¿Cómo un astrónomo ordena, en un plano, las instituciones, de una república naciente, como era en aquella época, Chile? Bueno, ahí tenemos las instituciones, en un plano, y vamos a tomar como referencia, el centro, este plano, que es la plaza de armas. ¿Qué es lo que ocurre? Si tomamos el plano, si tomamos el dictado, vamos a ver que, las primeras tres instituciones, son monasterios, es decir, están dedicadas a la iglesia, monasterios, grandes claves. Lo segundo, son instituciones que están en torno a la plaza, también son instituciones religiosas. Tercero, más un lado, sobre todo, en torno al centro, entre el río y la lavera, hay cuatro grupos de instituciones, que van desde las doce a las veintitrés, nos vamos a referir. Y por último, ordenan las líneas que están, desde la lavera hacia el sur, también instituciones religiosas, muchas de ellas. Entonces, hay un claro orden. Sin embargo, las últimas, las últimas instituciones, es interesante, porque, ordenan dos ejes. El eje, que está marcado en el Solenteno, en el Mercado Central, y en el Mercado Santiago. Y un eje paralelo, en que está, una iglesia que todavía existe, que es la misma, los pies del Tarro Blanco, y el mismo observatorio, de la expedición. Son dos ejes, que se marcan claramente. Que es muy interesante, ya sabíamos que, por el observatorio pasado norte, ¿Qué pasa si dejamos, sacamos el dueñero, sacamos todas las instituciones, la principal representación, que tenía, el tanto en el texto, como en el, la vista panorámica, era el propio observatorio de la expedición. El punto, la referencia, a partir del cual entendía la expedición. Entonces, hay una manera, muy sistemática, en que ordenan, su comprensión de la fe. Por último, tiene un texto, un texto de, casi ochenta páginas, donde describe, sobre estimación a la fe. Parte describiendo, hasta que venía, desde el cerro, la fe se desplegaba, a los pies, de lo que era el observatorio. Entre las cosas que destacan, mucho, es Pacero de Alameda, que dice que, es superior a partir de otra que él conociera. Imagínense que venía de Washington, Estados Unidos. Después pasa con la catedral. Después habla de la institución religiosa. Habla, por ejemplo, de la, de la, de la, habla de los palacios, que habíamos visto en Imágenes. La moneda, y el palacio. Es interesante. La moneda, justamente en la época de Kant, anterior, en 1746, se transformó al palacio de gobierno. Hasta ese entonces, había sido una fábrica, una fábrica donde se terminaba la moneda. Pero, se le pide con, traslada, perdón, traslada, el palacio, o la fe, el gobierno desde la plaza de Armas, hacia la moneda, de una manera de sacarse encima, los significados españoles, ¿cierto? De dominio. Bueno, ahí están los, el que habíamos comentado. Después, sí mismo, los mercados, Mercado Central, Mercado San Diego, habla de las, mi hija, y la compara con las, de mi hija, de su, su reunión. Habla de, este lugar, que era un paseo, que era de Sacamares, que era un río. Y, habla de las instituciones, y de formación, que también hicieron la Universidad, la Academia Militaria, Instituto Nacional, la Escuela Ejecutora, etcétera. Instituciones de reclusión, que es interesante, que las mezclataban. Todas estas son, de un análisis, pero no es que las llantas, sino que, el orden, y que aparecen en su tema. Bueno, para arrebatar, finalmente, es una historia, muy particular, a los chilenos, y esto le provocó, grandes delistas, sobre todo, con los grandes, sabios, de aquella época, que sí, admiraba mucho a Chile, como vivimos los medios. ¿Quién dice? De Chile. Dicen, los mineros, son los que tienen las apuestas, hay exceso. Hay, los que tienen hasta, 100,000 pesos, en una sesión. Y uno de estos, aunque tienen una apuesta, muy austera, no ha estudiado, en apostar, mientras no, el mundo europeo. Están en pérdida, en algunos casos, ¿cierto? Sumando todas sus propiedades, llevaría un hombre al fin, ¿no? En otras partes del mundo. No es la fea que se lleva. ¿Quién es un poco, tal vez, libido de su familia, o acreedores por un tiempo, y puede ser que una vida rica, una vida, una vida, ¿cierto? Aparece una vida, donde viene, una parte, hasta, entonces, sin valor, y ya está, que, bueno, se enriquece. Pegarse un pie en la cabeza, o ponerse en una zona al frente, para terminar con un pensamiento desagradable, jamás se le ocurriría, a mi puchetero. Llegarán al panteón, sanitario, bastante tiempo, sin necesidad, de la agencia colombiana. Con el cementerio, dice, cerraré, este capítulo. Es decir, parte, hablando, de la catedral, como vimos, y con esta anécdota, y con su visión, de los chinos, que no era muy positiva, termina con el cementerio. El cementerio, y la catedral, de ciertas constituciones, podríamos decir, espirituales, de la tendencia. Bueno, así es como veía, no es posiblemente, Jiménez. Lo que nos interesa, es que todo esto, es una construcción, es una visión, así como la que, como Jiménez, la tenemos hoy, entendía nosotros, y comprendemos, nuestra actividad, de una determinada manera. que es muy interesante, como un científico, a partir de su manera, de entender la realidad, entendió también Santiago, de los que se presenta. Muchas gracias, y después, la entrevista. Bueno, muchas gracias, Irmán, por la excelente presentación, la gente, no me imagino que tienen palabras, pero también tenemos que hablar de Santiago, de los que se presentan. Eh, bueno, ahora, las preguntas, vamos a hacer al final, para poder ir avanzando, con las presentaciones, así es, bueno, tenemos una conversación, un poco más directa. Quiero invitar a Monácteo, de astrónoma, de observatoria Costa, a que, eh, nos, eh, nos comparte su presentación. Gracias. Eh, a ver. Ya está. Segundo que. Eh, hola, muy buenas tardes. ¿Qué haces también? Sí. Ah, perfecto. Eh, gracias a Daniela por la introducción, mi nombre es Simón, mi apellido es Ángel, soy astrofísico, profesor en astrofísica de la Universidad Católica, y actualmente me estoy desempeñando como director científico en el Observatorio Manuel Foster, que está en el Salo San Cristóbal. muy desconocido para muchas personas, y no se preocupen si es así también para ustedes, que a ustedes los timbraba, que la gente me iba a hacer un observatorio en el sector, pero ¿cómo? Bueno, aquí les voy a contar un poquito más acerca de la historia, justamente. Un segundo, ahí viene. Gracias. Sí, yo lo voy a pasar. ¿Tú? Eh, sí, no hay problema. Bien. Eh, el Observatorio Manuel Foster es, voy a hacerlo tú, me quedo un poquito, no es un futuro, acá tengo que me voy a pegar. Perdón. Perdón. Cosa de las cosas del tabaco. Bien. Eh, el Observatorio Manuel Foster llega aquí al Cerro San Cristóbal, de manera muy similar a la expedición Leeds, astrónomos de la Universidad de California, y en particular del Observatorio Leeds, buscaba instalar aquí un telescopio que fuera un gemelo de alguno de los telescopios que estaba allá, para continuar con observaciones del hemisferio sur, porque aquí hay estrellas que son únicas prácticamente en el hemisferio. Hay un, aquí podemos ver con mucha claridad estrellas que forman constelaciones, como por ejemplo la Corte del Sur, a cambio de no ver otras, como por ejemplo las de la Osa Mayor, o la Osa Menor. Entonces, eh, decidieron juntar fotos, eh, juntaron con este señor Mills, que, eh, se había hecho rico hace poco con la Fiebre del Oro, en California. Entonces estaba buscando qué hacer para no quedar tan mal con la sociedad que simplemente fuera una persona única que cumulaba. Eh, decidió entonces ponerse en búsqueda del proyecto de aquí la Andoría. Y, eh, el, el proyecto que más le cautiva es financiar la expedición del observatorio, que en ese, en ese momento se llamaba solamente la expedición, y, o mills, al hemisferio sur, o la extensión al sur. Llega en cajas por barco al paraíso, luego se traslada por tren hasta Santiago, y tienen que subirlo en carreta, en carreta, y el lomo de, de burro, que al, la punta del cerro San Quintoro. Aquí está ubicado, una foto del observatorio, que muestra cómo es la primera construcción contemporánea, dentro del cerro. Precediendo, entonces, la construcción del santuario internovelado a la excepción, por ejemplo, y, por supuesto, también el funicular del teleférico. De hecho, si es que ustedes van al observatorio, o mejor dicho, cuánto ustedes vayan al observatorio, eh, tendrían que caminar por un centero que fue habilitado para que se pudiera llegar con las cartas y llevaba los materiales para el observatorio. Aquí hay una fotografía, aparte de esa fotografía, tenemos una segunda fotografía que muestra el segundo equipo que llega a trabajar en el observatorio. El primer equipo se ocupa de construir el observatorio y operarlo por un periodo de tres años, que era el periodo final de financiamiento del telefónico. Imagínense, un tremendo jaleo de traer cajas y cajas de material y estructura para solamente una expedición de tres años. Lo que pasó fue que en esos tres años iniciales, hubo una gran cantidad de material que se produjo, observaciones que se desarrollaron acá, que permitió argumentar a favor de extender esta expedición más bien. Y así fue, como se fue extendiendo varias veces, más allá del plano original de 1903 hasta 1906, sino que con varias extensiones llegó hasta 1928. En esta imagen, en particular, ahí está la segunda generación de astronautas que llega a trabajar acá, y aquí hay dos figuras importantes para la astronomía nacional y también para la astronomía mundial. La primera es, arriba al medio, que está Federico Richter Park, que fue astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Y abajo, en el lado izquierdo, está Hebert Curtis, que luego fue director de varios observatorios en Estados Unidos, y que fue una figura clave en un debate bien interesante y que hubo hace un poquito más de cien años, que fue el gran debate en astronomía, en donde se estaba discutiendo acerca de la naturaleza de unos objetos bien curiosos que hicieron, que se llaman innebulosas espirales, donde una persona decía que eran nebulosas que formaban parte de la galaxia, y otra persona, Hebert Curtis, decía que eran galaxias como la Vía Láctea en otros lugares. Este debate se cerró años después de que Curtis saliera del observatorio Foster, con mediciones de distancia, que hizo David Powell, y con algunas de sus colaboradores. ¿Puede pasar la siguiente, Daniela, por favor? Muchas gracias. En 1928, ya los controladores del Observatorio Lee decidieron que le habían sacado todo el cubo posible al observatorio, y lo iban a desmantelar y se iban a llevar de vuelta. Es ahí donde aparece la figura de Manuel Foster, que dicen, no, 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 mentido, mentido. Como eso es lo que se lo van a llevar, que todo está perfectamente bien. Podríamos aprovechar, y también Chile, para continuar desarrollando la economía nacional. Yo se los compro. Se los compro. En 8.000 dólares de la época. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea o alguna rincada de cuánto puede que valer eso en plata actual? Son más o menos 120 millones de pesos. Totalmente. O sea, fue como comprar una casa, la experiencia que estima y yo dije, tómasela. Entonces con eso compra, el tomo, con el observatorio, con el telescopio, perdón, compra las habitaciones que se habían hecho, que en ese momento era la casa del astrónomo. Antes de la construcción de eso, a todo esto tenían que subir y bajar todas las noches para alojarse con su familia en una casa que vivían en la calle Río Nono. y también la oficina histórica que contenía la sala de revelados, dado que los datos que se tomaban en estos observatorios quedaban capturados en placas fotográficas que tenían que revelarse ahí mismo, dado que no era posible enviarlos a otros lugares para que se revelaran. Entonces, Manuel Foster lo compra para donárselo a la Universidad Católica, de Manuel Foster era profesor, y desde ahí que es administrado por la Universidad, en un principio por la Facultad de Ciencias, luego por la Facultad de Física, y finalmente tras su creación, a principios de los 2000, por el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Tras gestiones de varios académicos de la Universidad, y reconociendo la historia del observatorio y sus aportes tanto en la astronomía mundial como en la astronomía nacional, es declarado Monumento Histórico Nacional del 2010. Algunos de sus aportes son, como decía el colega recién, venían acá en el hemisferio sur para intentar medir el movimiento de estrellas acá en el hemisferio sur, y en particular las observaciones de esto, que eran 40% de estrellas de todo el cielo nocturno, porque podían ver exclusivamente acá en el hemisferio sur, ayudó a determinar cuál era el movimiento del Sol y de la vesicidad solar alrededor del centro de la Vía Láctea. O sea, hacia dónde nos movemos y con qué velocidad dentro de nuestra galaxia. Y durante sus etapas de operación, en particular aquí en la segunda etapa de operación, que fue desde el año 80 hasta el 95 más o menos, pasaron varias grandes figuras chilenas para la astronomía. De aquí voy a nombrar Gastón Lecet, que es uno de los grandes exponentes de la astronomía recreativa y aficionada, miembro de la Autoridad de Archaya en la Asociación Chilena de Astronomía e Astronáutica. Amelia Ramírez, que es profesora en la Universidad de La Serena, actualmente creo que también fue directora de la carrera de Astronomía. Nicolás Vaud, académico de la Universidad del Paraíso. Y Esther Acuña, que fue asistente de observación y llega al observatorio a finales de los 70, junto con su pareja Abel, que fue la pareja que contrató a la Universidad como cuidadores del telescopio. Esther Acuña, luego de desarrollar varias labores de mantenimiento, pasa a ser observadora y asistente de observación y astrónomos internacionales le reconocieron su trabajo y hay un asteroide, el 11500, no sé cuánto, lo tengo anotado por ahí, que lleva el nombre de Esther Acuña, una de las pocas chilenas, justo con Miguel Cabrales, quizás alguien más, que tiene un asteroide con su nombre. Siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poner en valor el observatorio? Desde julio de 2022, se comenzó a... Perdón. Comenzamos a abrir de manera permanente al público, tras varias gestiones, principalmente gestiones burocráticas, con el parque MED, dado que estamos situados dentro del centro y todo, tuvimos que, así como ustedes celebraron un convenio recién, celebraron también un convenio entre Universidad Católica y Parque MED, que nos permitía, entonces, operar. Y desarrollamos tres actividades principalmente desde julio de 2022. La primera son las visitas diurnas, donde realizamos tus guiados abiertos a toda la comunidad y que no requieren inscripción. Los fines de semana recorremos el observatorio, aquí tenemos una fotito del telescopio principal con el tomo, y lo mostramos también en la sala de revelados, y si es posible, en el estado de pescado, realizamos observaciones solares. Tenemos un par de telescopios más contemporáneos, semiprofesionales, que con la ayuda de un filtro solar, permiten observar el Sol de manera segura. Las visitas nocturnas, que les comenzamos en diciembre, donde utilizamos los mismos telescopios, pero sin el filtro, para observar objetos que, sorprendentemente, pueden ser más que solo la Luna o los planetas, sino que también hemos observado otros objetos más lejanos, como, por ejemplo, el cúmulo de estelares, de explosas, hasta el momento, el objeto más lejano que hemos podido ver, sorprendente para la ciudad de Santiago, es un cúmulo que se llama Omega Centauri, que es uno de los satélites de la Vía Láctea, y un objeto, el cúmulo globular más grande de la Vía Láctea, que tiene más o menos 10 millones de estrellas, y está, desde que la memoria no me falla, casi como 16.000 años de estrellas. Es bastante grande, bastante lejos, pero dentro de nuestra galaxia todavía. Yo me sorprendí cuando lo pude ver, porque es un objeto que, pensé que podía ser muy débil para el cielo de Santiago, pero aún así se puede ver. Incluso con un teletrope pequeño, de 8 pulgadas, un poquito más chico que el azul, que está ahí al fondo. El de ahí es de 10. ¿De 10? Sí, un poquito más chico que ese. Y también tenemos salidas pedagógicas, en las que nos visitan colegios, y hacemos una actividad especial para colegios de todas las edades. O sea, hemos tenido estudiantes de medio mayor, hasta delegaciones universitarias de, no necesariamente, carreras científicas o de física o matemática. Siguiente, por favor. También tenemos, bueno, y con esto hemos alcanzado una cifra súper importante, cerca de 37.000 visitas, en año y medio de operación más o menos. Esto, según nuestros mejores cálculos, es mucha más que la gente que había visitado el observatorio en toda la historia anterior, desde 1903 que llega. Porque antes no estaba el evento público. Entonces iban delegaciones muy pequeñas, tenemos un libro de visitas que sobrevive desde la primera mitad de la década de los 50, donde hay personas ahí que estaban dejando su salud. Hay un comentario distintoso que dice, tenía la esperanza de haber un marciano, me decisioné. A mí me sorprende porque para que los años 50 estuvieran metidos dentro de la cultura, que existieran marcianos y que se vincularan con los crónicos, yo pensé que era solamente algo más reciente, que tuviera que ver con un blockbuster de regreso y un golpe así. En fin. Antes no estaba el evento público, y la mayor vinculación que existía con el medio, según los estudios que hemos realizado, son las observaciones que hicieron en el Cometas Halley en el año 1986. Utilizó el telescopio, que normalmente no estaba utilizado para mirar directamente, para hacer observaciones de Cometas Halley, abiertas a la comunidad. Gracias. Aparte de eso, también tenemos algo que es parte de nuestro plan de difusión, de hacer notar que estamos ahí en el observatorio, que son nuestras visitas premium, de personas famosas que vienen acá, principalmente, y debo reconocer, los artistas musicales que son de mi preferencia. Les extendemos la invitación del observatorio para que lo puedan conocer. Bien. Aquí hay algunas de ellos que nos han visitado. Este es el guitarrista estadounidense Aldi Neola, que vino con su banda hace un par de meses. Aquí arriba están Derasmus, que vinieron en mayo. Estos son Jack White y Black Francis. Black Francis es el vocalista de la banda de los Dixies. Y aquí abajo están los gemelos Phelps, que interpretaron los gemelos Whisky en la película de Harry Potter. Eso último fue porque estaba grabando un documental donde mostraba las maravillas que tenemos aquí en nuestro país. y resulta que James Phelps, el gemelo largo, es un alumno aficionado. Entonces quería visitar a un observatorio. Y de ser natural nos contactaron. Y salió bastante bien. Ya lo pueden ver en internet. No está en alguno de los servicios. ¿Perdón? No, no, no. Para nada. Pero sin menos me piden. ¿Sí? Yo les pongo un partido de ti. Siguiente, por favor. Tenemos, por supuesto, varios desafíos. Estamos ahí constantemente peleando, intentando superar un desafío que no es nuevo, bien que entrarse a conocer. Aquí, por ejemplo, hay algunas fichas de visita que son del año 83, bien. Aquí tenemos enero y marzo del año 1983. Y la primera aquí de Jimena Gómez Morales dice sería muy interesante la posibilidad como alumna de física el poder algún día efectuar algún trabajo en astronomía en este observatorio. Lo importante es lo que viene ahora. Me llama la atención que tan poca gente sepa de su existencia. Era un problema hace 40 años y sigue siendo un problema actualmente. Lamentablemente, nos vemos construidos por recursos. Entonces, actualmente, esto es... Por mucho que haya existido hace mucho tiempo, el interés de la universidad es bastante reciente. Por lo mismo, actualmente, operamos con un equipo muy pequeño y podemos hacer lo humanamente posible para darnos a conocer. Así que, gracias por limitación también, por supuesto. Entonces, por lo mismo, no tenemos, por ejemplo, equipo de comunicaciones vinculado al observatorio. Si ustedes entran a la cuenta de Instagram y mandan un mensaje y mandan un correo, lo voy a hacer yo también y les voy a responder. Estamos todavía en etapa de crecimiento. Sí. Me toca ver, sí. ¿Hay mis citas nocturnas? Perfecto. Tengo que ir al parque para estudiar, o sea, para que muestre la utilización. Tengo que responder los correos de la gente que quiere ir y así. Mucho. Ha sido muy interesante. Tengo que ir al parque para los que no me preparo en nada del doctorado. Suele pasar. Bien. Siguiente. Entonces, eso va vinculado con lo segundo, que es el segundo desafío, que es no repetir los errores del pasado. Es lo que intentamos buscar, porque las dos veces anteriores que el telescopio ha cerrado, en 1948, en 1995, ya es más por un asunto de, en parte, y más la primera, por un asunto de financiamiento. En particular, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se aducen motivos económicos, grandes recesiones mundiales, que impiden mantener abierto el observatorio, y en 1995 es un parte de eso. Pero también en parte de eso, el observatorio no vale la pena mantenerlo para hacer observaciones científicas, porque la contaminación lumínica y atmosférica de Santiago ya era muy severa. Y además de eso, existían ya grandes telescopios en el norte del país, a finales de los 90, Abre Paranal, por ejemplo, cerca de Tal Tal. Entonces no había justificación científica para mantener abierto un observatorio, para hacer observaciones científicas. Sin embargo, creemos que ahora sí existe la motivación suficiente para mantener esta joyita abierta, considerando que hay un momento histórico nacional y que es hasta donde sé, que es el, al menos en la región metropolitana, o sea, ahí ya puede haber un asunto de definiciones en los que nos podemos poner un poco pedantes, es el único lugar de astronomía en que está abierto, más o menos igual a cómo fue instalado. Nada personal contra mis amigos de Galán, pero no hay nada en el sitio definitivo, por ejemplo, el observatorio está ahí, ha estado ahí desde hace 120 años. Entonces, esperamos que las autoridades a cargo de esto también entiendan eso. ¿Entienden? Entonces, ¿cuáles son los proyectos a futuro? Que tenemos la recuperación del telescopio, actualmente no tenemos, el telescopio funciona bien los sistemas mecánicos, los sistemas óptimos no tanto. Entonces, queremos recuperar la óptica para poder ver a través del telescopio principal también. Bien, si logramos eso, hasta el mejor de nuestros conocimientos, eso sería el telescopio abierto público más grande del hemisferio sur y uno de los más grandes a nivel mundial. Uno más grande que este, por ejemplo, uno de los observatorios del observatorio, el telescopio, perdón, el observatorio de Mount Wilson, que es de 100 pulgadas, 200 pulgadas, si no me acuerdo, 100 pulgadas, gracias. Pero ese cuesta 1.500 dólares anoche. Aquí en el observatorio Fosters, cobramos 10 lucas en la visita de Mount Wilson. Así que hay otra diferencia. Bien. Lo siguiente es una exposición de la Luna, una muestra temporal o semipermanente con regolito lunar de Misiones de Apolo. Aquí en Chile hay dos muestras que trajo de vuelta a la Misiones de Apolo, que llegaron a principios de los 70. Una de ellas en el Museo Nacional de Historia Natural y otra en el Museo de Ordo Frey Montalva, que se tomó muy de personal el regalo, al parecer, y se lo llevaron para allá, algo que debería ser de todo el país. Y la tercera es la remodelación de espacios, algo que está en curso ahora, que es la readecuación de la terraza y desarrollo de un nuevo sendero que lleva el observatorio. Estamos también desarrollando, junto con el Centro de Patrimonio de la Católica, un proyecto fundamental de difusión, en donde se va a trabajar también en señal ética, puesta en valor del observatorio y también una luta astronómica del Cerro San Cristóbal, porque este no es el único observatorio que ha existido en el Cerro San Cristóbal, sino que en el año 1921, creo que, también se instaló un observatorio en el Torreo Victoria, que está un poquito más abajo, cerca de la estación Tupau del Efeo. Agradezco su interés, espero que tengan varias preguntas para la discusión final. Bueno, muchas gracias, Simón. Y ahora ya tenemos nuestros últimos invitados para cerrar la sesión. la parte de la sesión, la parte de la sesión, la parte de la sesión, lo van a hablar un poco, y aquí es como, es interesante porque no lo pensamos así, pero un poco no está funcionando así, y partimos con el observatorio, y que es el antecedente, o lo que finalmente se termina transformando en el Observatorio GOAN, el Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, ¿Tú lo funcionó? ¿Tú lo funcionó? ¿Tú lo funcionó? No, no. Sí, yo lo sigo antes. Bueno, lo dejó con Andrea Mejía, Park, Max Morphe, ¿Dónde está la...? Esto. ¿Tú lo tenías? ¿Tú lo tenías? ¿Tú lo tenías? Sí, está acá. ¡Ah, Felipe! Sí, yo la paso, pero que... Un segundo que me cambie la resolución de la... Ah, cambié la resolución de la... Sí, eso es el... Eso, es el... Esa, el Siriaco. Entonces, un segundo, ¿Por qué tengo que compartir pantalla? Yo creo que sí, ¿Sabes? Ya. ¿Por qué? Ya, pues, si lo uso, si lo necesito, te aviso. Sí, lo necesito. Nada. No, no. No, no. No, no. Hablo fuerte. ¿Se está compartiendo la pantalla? Ya. Hola, hola, hola. Gracias. Hola. Hola. pero tenemos una historia bien larga que empezó después del observatorio de Quilis cuando el observatorio fue adquirido por el por el gobierno de Chile entonces de alguna manera tenemos esta historia pero no somos una institución histórica como un poco diferente pero igual les voy a contar un poco de esa historia todo empezó en el observatorio del que ya escuchamos una historia bien interesante ver cómo fue ese proyecto pero en el año en el año 1852 fue adquirido por el gobierno de Chile como les dije que era una idea que tenía una idea que siempre estuvo la idea dando vuelta de que hiciera una astronomía acá desde Chile por una razón súper natural la astronomía siempre ha sido súper fundamental para muchas cosas por ejemplo la BAN tenía esa expedición porque ellos querían entender el cielo, poder navegar el cielo para poder medir el tiempo tiene que ver con una cosa que en práctica no le da la astronomía pero eso siempre ha estado ligada al desarrollo y ahí empieza la historia de los observatorios que está ahí en el Cerro Santa Lucía y una parte yo nos voy a contar una parte de la parte de la historia que yo les voy a contar en realidad es cómo se movió el telescopio porque el telescopio de estos observatorios se ha movido por toda la zona entonces es una cosa bien interesante porque al contrario de lo que decía Simón el Foster siempre ha estado ahí nosotros hemos estado por todo el observatorio partió acá en el Cerro Santa Lucía y se dio la vuelta entera como les voy a mostrar ahora por toda la ciudad después del Cerro Santa Lucía se movió rápidamente a la Quinta Normal Alejandro Cera Flau y bueno como vimos en la presentación anterior ahí ya no era Cera fuera de la ciudad se lo llevaron allá arrancando de la de la contaminación de todo lo que era no era un buen lugar esto todavía hay restos de estos observatorios ustedes van a la Quinta Normal está la Dirección General de la Náutica Civil y hay un tobe ustedes lo pueden ver y recuerden que está al lado del Cerro Santa Lucía yo nunca entraba de hecho que había ido un día con la excusa de decirle que soy androbo pero hay restos de ese observatorio ahí y el observatorio se siguió moviendo después ahí fue cuando se fue a la Quinta Normal arrancando de Santiago pero Santiago rápidamente se extendió y llegó a esa parte entonces llegó y el observatorio no tuvo que arrancar y el observatorio se fue al sur para el sur de la ciudad y ahí realmente había un cama esto que es grande que acá está entiendo que esto nunca se continuó en realidad pero era un plan así de un observatorio gigantesco también es una cosa que también me gusta destacar es que a veces nosotros pensamos como que nosotros nos convertimos en la capital mundial de la astronomía por una casualidad de tener los cielos siempre hubo una visión acá de hacer la astronomía y la gente siempre empujó a que tuvieramos astronomía en particular por ejemplo astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional siempre estuvieron empujando para promover los cielos chilenos para que viviéramos todas estas cosas acá y los gobiernos nos han seguido apoyando por ejemplo con las políticas del 10% de tiempo telescopio que nos permitan nosotros hacer ciencia así que es una cosa que de verdad lo hemos construido a lo largo de la historia la potencia de lo que íbamos a hacer la astronomía y se movió a los espejos en ese momento también eso era la fuera de la ciudad y era completamente dentro de la ciudad y después resulta que en los años 50 ya era evidente que no podíamos seguir haciendo astronomía en los espejos así que había que arrancar a un lugar remoto de la ciudad y el lugar escogido fue el observatorio el lugar que tiene ahora el observatorio de la organización de Cierro Calán porque Cierro Calán en ese tiempo acá se encuentra acá se ve un poco al fondo quizá en la casa de esta foto era el Chacra la esconda era el Chacra no había nada entonces era un lugar perfecto va a ser un observatorio y también es un observatorio si usted no a niños lo invita porque realmente es un observatorio que a veces me impresiona la magnitud de los proyectos que hacía ahora en esos momentos de esos años porque un observatorio con oficina en ese momento ya era parte de la Universidad de Chile entonces hay un lugar con un esquizo gigante de oficina para los astrónomos los dos patólogos por el telescopio para los astrónomos arriba y abajo es un lugar o sea es como un observatorio cuando dice chuta ahora no me veo yo como alguien haciendo algo así y aquí está el observatorio Cerro Calán de la Universidad entonces esta es la imagen que más muestra lo que aquí está el punto de que aquí eran Chacras o sea este es el el telescopio que tenemos este telescopio ahora Andrea les va a hablar más de eso que es lo que tenemos ahora en el momento y como lo usamos y aquí hay también un instrumento meridiano que se ponga medir los clásicos de las estrellas y hay un instrumento que ustedes también pueden visitar cuando hayas y aquí básicamente no hay nada esta parte de acá esta parte de acá esta población ya existe todavía está ahí y nada eso no hay nada acá hay un estadio del banco central o sea del banco del banco del banco del banco pero no era estaba completamente vacío y resulta que bueno el observatorio estuvo ahí varios años como ven ahí algunos de sus personajes históricos están combinando hacia la barra y ya está como llegando a la ciudad acá se ve como que ya estamos acercando y esa fue la última movida que estuvo el observatorio entonces el observatorio astronómico nacional es otra cosa que también les quería contar rápido bueno primero nos invito a que vayan a ver fue súper bonito y fue re fácil llegar allá pero el observatorio astronómico nacional es algo más que eso el observatorio astronómico nacional se montó en una universidad en Chile un proyecto re importante que nadie tiene mucha idea ni siquiera entre los astrónomos es el radio observatorio de Maycum en la rinconada de Maycum en el año 59 se construyó un radiotelescopio que fue el primero observatorio de Sudamérica e incluso fue primero las primeras mediciones de interferometría de base de lina de base muy larga que se hicieron entre Florida y en Sudamérica entonces todo el trabajo vionero que se hizo en radioastronomía que este telescopio se siguió ocupando hasta el año 2000 hay un paper del año 2005 2006 que fue el último paper que salió de un mapa de 145 megas que bueno son ondas de radio muy largas entonces ahí tenemos también un sitio que ahora ya no existe además de eso el observatorio también tenía una estación que se hizo el rol que es un proyecto que se empezó en el año 1967 que es una arquitectura de telescopios que permite ver un campo de visión muy grande que también se ocupó mucho por ejemplo para descubrir supernova porque una de las cosas importantes es el telescopio roble entonces el observatorio además de eso como siempre durante toda esta historia larga que se consideró así un instituto de investigación una de las últimas cosas que se hicieron por ejemplo fue la participación en el proyecto Galanto Lolo que es un proyecto que derivó finalmente en estas mediciones de la expansión de la acelerada del universo que es un proyecto donde el profesor José Massa y Mario Amuy que fueron astrónomos los dos ya se retiraron pero ya fueron astrónomos y colaboraron en ese proyecto ahora en el momento otra cosa que nos gusta contar un poco de lo que es investigación nosotros ahora tenemos un laboratorio tan milimétrico entonces no solo hacemos astronomía sino que también concluimos receptores y tecnología para estos telescopios que existe el telescopio ALMA que está en el norte de Chile y nosotros en colaboración por ejemplo con el gobierno con los astrónomos japoneses ya se construyó la banda de frecuencia más baja de ALMA se hizo en los laboratorios en nuestro observatorio y también estamos construyendo otras bandas de frecuencia además de esto también tenemos proyectos astronómicos ahora que estamos ocupando por ejemplo tenemos este telescopio un telescopio que está en el centro de la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia el nombre oficial es el Southern millimeter wave el telescopio de 1,2 metros de diablo y ese telescopio se ocupó para hacer un mapa del cielo en las nubes moleculares para más de las nubes moleculares del cielo que es donde se forman las estrellas y ustedes saben que si yo tengo un telescopio en el hemisferio norte la tierra es una esfera hay gente que le diga lo contrario yo tengo acá un telescopio en este hemisferio y la tierra estaba en el hemisferio que está en el otro lado entonces si yo quiero hacer un mapa del cielo de este lado del cielo completo necesito un telescopio en los doy entonces este telescopio el proyecto empezó en la ciudad en New York City empezó antes de la universidad de Colombia construyeron un telescopio para hacer el mapa del norte y después hicieron un gemelo y se llevó a Cerro Tololo donde se hizo el mapa del sur y este mapa se va a casi cualquier observatorio y el mapa del cielo moleculares y el mapa que lo ocupamos para entrenar estudiantes de astronomía y también se acuerdan que le contiene cuando tenemos receptores para alma por ejemplo nosotros antes de llegar una cosa para allá por lo general probamos cosas acá tenemos distintas tecnologías por ejemplo tecnología de cosas y procesamiento de señales ahora le estamos construyendo un receptor nuevo que es una copia de los receptores que tenemos en alma y además tenemos un receptor un telescopio nuevo que es un telescopio que detecta unos fenómenos variables muy rápidos que se llaman ráfagas de fast radio son ráfagas rápidas de radio y todavía no se sabe lo que son y otros proyectos de transferencia entonces en el fondo tenemos una historia bastante larga en 1852 donde también hubo una colaboración con los observatorios nuevos que de alguna manera también mataron un poco los telescopios que teníamos acá en Santiago pero es parte del progreso poco se fue hacia el norte de Chile con el observatorio de Maicú el proyecto del canal Dolor y ahora el telecoge que tenemos en Cerro Calano y ahora Andrea me va a contar un poco de lo que hacemos ahora con Dice me escuchan todos bien fantástico entonces claro además de todo este punto de vista científico y que agradezco a los profesores que nos contó esta parte me toca a mí la hora de tomar la costa para contarles un poquito muy parecido a lo que nos comentó Simona hace poquito de cómo el observatorio de la comunidad y cómo todos ustedes por supuesto que están invitados y el resto de la comunidad no pueden visitar así que esta es una vista aérea de Cerro Calano se ve el telescopio más grande de la Cufla el hogar el telescopio más grande de Calano y una historia muy amplia de la cual podemos hablar después también que es el club y muy parecido a lo que hace el observatorio de Maicú en la Cufla de Cerro Central nosotros también tenemos un programa de visitas abiertas al público tanto diurnas como no tornas las diurnas están enfocadas principalmente en colegios ya que la principal la diferencia con el Maruco es que nosotros no estamos abiertos ya que la cumbre del cerro comparte el lugar con el departamento de la Universidad de Chile funcionamos en un horario académico entonces las visitas de una las enfocamos principalmente en establecimientos educacionales que pueden salir en horario de clases que no tienen problemas porque son los escolares y los chicos van a visitar durante el día hacemos filmaciones solares por estos telescopios hacemos diáritu guiado por estas cúpulas y así mismo durante la noche tenemos un día a la semana para hacer las nocturnas que ya se abren a todo el público general entonces acá hay un ejemplo que aproveché de poner esta foto ya que tiene una muestra muy linda que llegó a cerrar gran gracias que tiene una especie de línea de tiempo con una gráfica de dibujos técnicos preciosos de las cúpulas que tenemos con los distintos telescopios y cómo se fue moviendo a lo largo de los años entonces hay un colegio viendo esta muestra que tenemos todavía desde el día del patrimonio de este año desde Milo en Cerro Cala y durante la noche entonces uno de nuestros telescopios históricos el Raider que es un telescopio que fue diseñado en 1850 y la última mitad de 1800 operando durante la noche así que también para la posibilidad de incluso usar todos estos telescopios para las visitas nocturnas y hay un grupo de personas disfrutando de algún planeta probablemente con el Raider así bueno dentro del tour tenemos entonces nuestros tres telescopios principales que son las tres que visitamos típicamente en los recorridos ya les hablé un poquito del Raider que también tiene imagen de telescopios más largos que no se imaginan con esta vista más romántica de la astronomía pero tenemos otros dos equipos que es un telescopio francés que es un astrógrafo ya que igual que el telescopio nuestro tema de fotos con placas fotográficas sentado a imágenes podía tener un registro del cielo cosa que con el Raider no era posible el Raider cuando había un astrógrafo tomando datos había que dibujar había que registrar a mano todo lo que se hacía porque dio la posibilidad de un registro permanente de lo que se observaba en el cielo y el tres que tenemos más moderno que fue donado por el pueblo japonés en el año 2002 que es el voto de esto porque ya ha ido a 20 años con nosotros de 45 centímetros de diámetro que es completamente computarizado y sobre una sala de control que está en el mismo edificio entonces también podemos hacer un especie de viaje en el tiempo de la astronomía y le contamos a la gente cómo fueron los inicios cómo eran las programas más análogas y cómo es hoy en día la astronomía un punto más digital y cómo funcionan también los observatorios en el norte así que además de este programa de visitas también Cerro Calán abre esporádicamente para todo el público sin necesidad de inscripciones por ejemplo como lo es el día de los patrimonios que este año recibimos alrededor de 4.600 personas nosotros abrimos un único día de patrimonio que se celebra la fin de semana completa nosotros solo abrimos el día sábado y llegaron 4.600 personas a la cumbre del cerro ahí tenemos una charla que tuvimos que hacer a campo abierto después de ser un auditorio pero la cantidad de gente alcanzó así que instalamos los micrófonos rápidamente y hablamos de una explanada completamente abierta y ahí también hay un ejemplo de uno de los monitores del equipo de extensión tanto la charla de suena el botier durante ese mismo del curso así que con eso finalizamos y muchas muchas gracias estaremos atentos a los otros muchísimas gracias a todos nuestros respetores imagino que hay muchísimas preguntas pero antes de pasar la pregunta tenemos que dar el agradecimiento a todas las instituciones que se han sido posible o sea hoy día estamos organizando la situación sobre patrimonio y protección de la ciudad pero esto sería posible el apoyo de los trabajadores de la ciudad para de la institución de la economía de la universidad del paraíso el centro del patrimonio cultural de la universidad católica gracias a que esta actividad está siendo transmitida en vivo y en directo podrán acceder a ellos si quieren volver a revivirla a través de su canal de youtube al maquiste el patrimonio cultural de la universidad católica al observando y postres al instituto a la universidad católica de la universidad de la universidad y un poco ya para empezar la conversación quiero darle palabra a Eduardo soy parte antrónoma y la situación que nos va a poner en cuenta somos personas naturales y astrónomas y esto es para decir que los astrónomas son personas bastante particulares así que Eduardo y bueno Eduardo también es un instituto es diferente pero aquí el universidad de la universidad entonces ahí tenemos y lo voy a invitar a que se inicia a la ronda de conversación gracias 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 bueno en la reunión sobre historia por lo general ya la astronomía de los grandes descubrimientos que se han hecho del Chile como bien comentaba Walter de la aceleración del universo como José Maza pero ir hacia atrás y contar esta historia voy a dar me gustaría hacer la primera pregunta a los expositorios y la palabra después a cualquiera que quiera preguntar estos instrumentos son bien dedicados los que aún están en funcionamiento y mientras me preguntaba cuando se echen a perder llaman a qué personas que en Chile están posibilitadas de hacer un arreglo y más si es que están declarados como monumento histórico nacional qué tipo de reflexiones se le 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 la verdad no sé la verdad afortunadamente no hemos tenido grandes problemas por ejemplo el si no 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 si no pero en el medio funciona el gobierno lo sabe porque no 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 la verdad que no en realidad no pero siempre hay un problema hay un problema hay que hacer algo algo va a pasar y no va a funcionar incluso el modelo como adicto es un negocio bien antiguo ustedes saben que se mueve 1 1 1 lo que hace es que el mecanismo hermoso, pero ese mecanismo fue reemplazado en los años con un motor eléctrico y ya lo usamos, en el fondo tenemos un motor eléctrico que hace porque yo sospecho que ya no funciona en el fondo no hay como reparar esas cosas y sin nada nosotros no nos ha gustado tanto como en su casa más o menos el otro día me tocó en la que trabaja en la igualdad si, el en el observatorio nos enfocamos en mantener todos los sistemas lo más fiel y lindo posible entonces por ejemplo la relación del tomo cuando llegamos está comprobado con un motor cualquier decisión que tomamos desparece con el motor y hagamos que la gente vaya y la visita y levanta la rueda que es el tomo entonces eso funciona bien le mostramos como con una cuerda y una polega se abre y se cierra la ruedita del tomo entonces arreglos mecánicos es el que hemos ido descubriendo también me viendo un poquito de mano cómo funcionan pero para la reparación del telescopio por ejemplo ahí tenemos la oportunidad de que existen todavía que viven personas que trabajan ahí los muchachos entonces entienden cómo funciona el sistema mecánico la fiscal el principal problema que estamos teniendo actualmente es la alineación del perfecho primario del posterior entonces en eso la he estado trabajando Rodrigo que es una persona que trabajó ahí en el 80 y me ha ido enseñando cómo se reparan los sistemas mecánicos así que yo he ido heredando un poquito ese emocimiento por lo mismo tenía la confianza de meter manos de salvar el globo mecánico y volver a poner en su lugar una piecita que se había soltado así ¿no tiene reflexión para hacer un museo o un museo internacional? creemos que no porque podemos argumentar que eso forma parte de las labores de mantención que corresponden al Instituto de Astrofísica y Agregatoria ahora bien fuimos a preguntar al Consejo de Monumentos porque no vamos a hacer ninguna modificación arquitectónica entonces si quisiéramos cambiar una puerta pintar algo ahí tendríamos que haber un proceso de obra pero tenemos dos puntos a favor primero desde el 2010 que se nombró un monumento nacional en la galería de un monumento histórico al Poster nadie del Consejo de Monumentos ahí y eso con inacción de autoridades de la Universidad Católica le interesó perfecto nombrar un monumento y nada más y segundo no hay autoridades o no hay personas expertas en el Consejo de Monumentos en patrimonio científico hasta donde saber hay personas que saben mucho de patrimonio arqueológico arquitectónico que un patrimonio científico como tal no tenemos personas expertas entonces cuando tuvimos y preguntamos nos dijeron ya perfecto se lo podemos autorizar pero necesitamos una carta de una institución científica que nos diga que los arreglos están bien y por lo tanto toda la Universidad Católica la educaría es pues y parte o sea hacer los arreglos y también certificarse y lo dejamos hasta bien así que tenemos bastante libertad en eso que no se sabía para que ese paso de la universidad se levante de la universidad igual igual no es como algo bueno desde la fundación nosotros tenemos estamos funcionando hace tres años pero si nuestra intención es poder en algún momento poder tener impacto en políticas públicas de hecho en este momento estamos desarrollando un proyecto gracias al fondo que te han visto de ese gobierno de Chile con el cual estamos investigando el impacto que tiene el patrimonio o que quiere el patrimonio astronómico en los territorios donde se incenta y un poco la idea de esto es poder también entender que en el caso específico del patrimonio astronómico nos encontramos un poco con la sorpresa de que UNESCO definió el patrimonio astronómico como tal hace en el año 2004 y es la única categoría de patrimonio científico que está por así decirlo institucionalmente o oficialmente definido y esta definición es bastante interesante no me la sé de memoria obviamente pero sí un poco la génesis de cómo se fue gestando es interesante ver que quienes la definen hablan de que se inspiran en las definiciones UNESCO también de patrimonio cultural pero también de patrimonio natural entonces en el fondo de alguna manera el patrimonio astronómico viene a vincular las armas y eso es también el valor que nosotros reconocimos y por lo cual propusimos que usamos este proyecto para investigar porque efectivamente y ahí si nos saltamos un poco ya al presente en concreto hoy día ver el impacto que tiene la astronomía podemos ver desde los juegos para panamericanos que tenía la antena de armas era la llama a ver por ejemplo si volvemos al eclipse del 2019 cuánto José Maza llenó un estadio o sea en qué país hay colas afuera para ver a un astrónomo entonces un poco entender que de a pocos el tema de la astronomía en Chile se ha ido instalando como un tema ya casi de identidad nacional y nosotros como dentro de nuestra misión está un poco también el poder aportar en eso ahora este proyecto que estamos desarrollando va a tener la parte que es más investigación por así decirlo académica pero también vamos a agregar un pequeño informe que vamos a entregar a autoridades de patrimonio dentro del cual vamos a tener una serie de recomendaciones para poder incorporar el patrimonio astronómico oficialmente ojalá dentro de la nueva legislación patrimonial que de hecho estamos en proceso ahora de crearse eso ah de un comentario de la cosa asombrosa que existe de este de la obra de San Lucía y una cosa que se llama que se puede ver lo mismo de acá lo indica la realidad de si no nos plantean en la vida y la obra se volvió de si no nada de si no y exactamente cuál es igual de la de la de Dios además de las de el de el Además de estar a cargo de ciertas partes en extensión, estoy a cargo del 10% del tiempo de transporte que se distribuye a la comunidad nacional y también está por el Comité Nacional de Asignación de Tiempo de Transporte. Y luego, relación directa justamente con la protección de la operación, que recientemente se instauró un anillo normal milita y se lanzó un decreto también para definir áreas astronómicas protegidas, áreas de importancia astronómica. Eso lo que hace es proteger y cuidar los cielos y la oscuridad de los cielos alrededor de casi 30 comunes de Chile, en distintos lugares. Es un decreto que abasta todo el territorio nacional, entonces si bien ahora las redes comunes están definidas, están claramente en el norte, porque se centran mucho en los observadores profesionales, en Paraná, Colón, Lucacía, Campana. El decreto cubre el territorio nacional por completo, entonces en los próximos años está también ir adecuando mucho más de territorio y más comunes para poder seguir cuidándolos. Ahora, en cuanto a la norma milita, define por ejemplo cosas como que el anillo de los ciudadanos, los centros deportivos, evolución publicitaria, deben apagarse en algún cierto, en un rango horario durante la noche, son luminales que no necesitan estar en la ciudad toda la noche, que son muy potentes, nos pasan nosotros indirectamente, y es que el tercero Cagán, tenemos una lista con penales despejadas hacia el oriente, y eso nos da una vista preciosa del estado de Santa Cruz de Arroquín, que es un poco gigante de la noche. Y eso que ahora están en relación, están remodelando el estadio de la Universidad Católica, cuando había partido antiguamente, cuando el estadio todavía no estaba en relación, y habían partido de este fútbol, es un poco enorme, cerca del cerro, y claro, como ya está, porque todo el cielo desaparece. Entonces, cosas que se están implementando ahora en esta, está, digamos, y nos están levantando a la base tanto de la Ciudad de la Ciência, como de la Universidad Católica, Como decía, también la patrimonía existe cuando tenemos a un hijo de los partidos muy importantes en los países sociales, no por nada más de la economía es muy importante. Sí, gran parte de los chilenos, no toda la población chilenos se identifica con el futuro. El mundo nos conoce, gracias a la economía también, se sigue teniendo un punto bien marcado a nivel mundial, gracias a lo que también son los presidentes, así que están empezando a dar un texto normal, que esperamos, que se mantenga en el tiempo, y que vaya pasando a través de los distintos gobiernos y que sigan retando en el tema de los beneficios de la población chilenos chilenos, que no resultaba, y potencia también, que es una necesidad de satélites. Hay varios proyectos de lanzar un satélite aerónomo para poder construir toda la Tierra y tener un gran recurso satélite, como están tan bajo, tienen paredes solares, de salud, de salud, de salud, de unas trazas que tenemos las cualidades que arruinan justo a las situaciones, incluso pueden cambiar la visión, incluso vamos a tener el principio de ocupación de la ciudad, o sea, en un momento en el que va a empezar a ver, está pasando por todos lados. Entonces, nos va a cambiar el pasado. Yo creo que ese es el problema, así como hablaba el resultado. Yo creo que si se acaba un poco en la comunidad chilena, tenemos como, a pesar de que tenemos una parte tan grande de lo que se va a hacer en el mundo, porque hay que solo ser parte de eso, sino una comunidad que va a ser difícil para el mundo. Gracias. 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 agradecer la presencia de todas y todos acá, y también un poco para dejar los invitados a futuras actividades, es que les contamos que durante este año la productora Puerto Visual estuvo trabajando en conjunto con la Fundación Autorapatribolio, con el apoyo de la Universidad de Física de la Universidad, perdón, del Observatorio de las Campanas, trabajando en un proyecto de ciencia pública para crear un documental, contando la historia del primer observatorio astronómico de Chile, que es como esta, por así decirlo, como este tema que nos dio como situación, por lo tanto para nosotros es muy simbólico que esta historia hoy día tenga esta dimensión ya más concreta de poder contar la historia y que llegue a más gente. Y para cerrar esta antigua, queríamos mostrarles el tema. Este documental completo va a salir con las pantallas de NTV, el día de diciembre, o, ¿me equivoco? Lunes 18 de diciembre. Lunes 18 de diciembre, con las pantallas de NTV van a poder ver el documental completo, y nosotros estamos muy aposentados de que esto ya sea una realidad, así que... Me voy a parar un segundo, pero les voy a compartir el trailer del documental. Gracias. 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 ¿Cuáles fueron los primeros que hicieron el documental profesional en Chile? Todos los barcos calibraban sus cronómetros antes de ir de un lado. Gracias. 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 Gracias.